¿El asunto hecho de violencia contra quién, Berlán? Contra mí, doctora. Me están acusando de cualquier cosa. Mis abogados están en camino, ¿sabés? Los vecinos denunciaron disparos y cuando ingresé a la misión, como verán, presenta rastros de disturbios y violencia. ¿Pero violencia ejercida contra una persona o contra el lugar, simplemente? No pierda tiempo, doctora. Ya le digo, vine a buscar mis cosas. Es mi casa. No queda nada más tuyo acá, Rafael. Nuestro divorcio podría ser mucho más pacífico, ¿sabés? Dejá de mentir. Decime qué le hiciste a Paul. Lo estoy llamando y no me atiende. Algo le hizo, estoy segura. ¿Qué le hiciste? Hablá. No sabés una mierda de nada. Sé que en Alemania, por ejemplo, cuando tenías 17 años, mataste a tu primer judío. Te sentías muy poderoso con tu trofeo. Radiante. Sé que ese fue el primero. Y también sé que no fue el último. Cállate. Sé lo que le hiciste a Gregorio Schninnenberg. A Miriam Conin y al doctor Averman. Al director de ese colegio judío, su secretaria y esos tres alumnos. Al rabino y a su esposa. Te voy a matar. Cállate. Ya estoy muerto. Y vos tenés dos opciones. O salvarme y redimirte. O rematarme. Qué difícil adivinar lo que va a ser tu alma. Quizá prefieras hacerme lo mismo que le hiciste a Pollack. O a Kisseler. O a lo que le hiciste a tu propia madre cuando trató de pararte. Conozco todo de vos. Maldito. Y sé que empezó tu noche. Relate cómo fueron los hechos y deje de admitir mis preguntas, Ferrero. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué se hizo de noche? ¿A esta hora? ¿Qué? ¿Qué cara? ¿Qué se hizo de noche? ¿Por qué? A ver. ¿Qué es esto, por Dios? Se te vino la noche. Maldito. Maldito. ¡Maldito. ¡Maldito. Maldito. ¡Maldito.